Aquí aparece la escala 1 es a 125. Yo me puedo percatar que aquí aparece el 0 y más adelante el valor 2,5 metros. Por lo tanto, para efecto de contar, esta aumenta de 0,5 en 0,5. De esa forma yo tendría 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Y la línea más pequeña aumenta de 0,1 en 0,1 al igual que la escala 1 es a 100. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Y de esa forma sucesivamente para medir con la escala 1 es a 125. No se debe olvidar que todas las medidas que yo obtenga utilizando este elemento que es el escalímetro me dan en metros.